Qué pesada, qué pesada es la carga del pasado que tantas y tantas personas llevan en su mente. El pasado vive en nosotros a través de los recuerdos, de emociones negativas, de traumas que nunca terminamos de superar. Y eso se vuelve un equipaje pesadísimo e innecesario de tipo mental y emocional. O cuántas veces, sin ustedes saber exactamente por qué, se les dispara la ira, el odio, el rencor, el miedo. Cuántas veces una cosa absolutamente niña que dice, pero ¿qué te pasa para tanto esta ira y esta cosa desbocada? Tantas personas viven sumidas en una tristeza, en una depresión, en una melancolía y no saben exactamente por qué. Pues miren, todas las emociones viejas y negativas que ustedes no reconozcan, que ustedes no enfrenten, que ustedes no acepten por lo que es, allí van a estar en una película mental molestando, enturbiando y afectando su vida presente. Echando a perder sus relaciones de pareja, las relaciones con sus hijos, las relaciones en el trabajo. Muchas están en el inconsciente, otras la gente las recuerda pero no las enfrenta. Se conoce como el famoso niño herido, ese niño herido que vaya traumatizado y que busca que lo oigan, que lo entiendan, que lo protejan. Pues bien, existe una terapia rápida y eficaz para curar ese pasado herido. Se trata de la terapia regresiva, reconstructiva. Y yo tengo aquí al experto internacional, al creador de esta terapia. Se trata de Luis Martínez. Luis Martínez es un psicólogo español, estudió medicina tradicional en China. Es además, tiene además un doctorado en medicina psicosomática. Y lleva 27 años, por favor aquí, pónchemelo. Lleva 27 años aplicando con éxito este método en 17 países. En 22. En 22 países. María Lucía Ordóñez es médica terapeuta y es como, ¿qué le diríamos? Como tu asistente aquí en Colombia en esta aplicación de la terapia regresiva, ¿no es cierto María Lucía? Y allá al extremo está Carlos Parra. Carlos Parra es un ingeniero de sistemas. Nosotros tuvimos a Luis Martínez el año pasado, pero fue tan exitoso su presentación en el programa que dije, cuando vuelva al país María Lucía, lo tenemos aquí en el programa. Pues Carlos Parra estaba trasnochado, sin poder dormir, y vio la repetición del programa de Mujeres en línea, donde estuvo Luis, y dijo, pues yo tengo que arreglar mi vida, dejar de tener esas películas mentales y excesivas. Y se puso en manos de María Lucía. Y miren cómo es de risueño ahora, ¿no es cierto? Has logrado ir superando todas estas crisis y estos problemas, Luis, que muchas veces se nos olvidan. No somos conscientes por qué nos pasa lo que nos pasa en la vida, porque son cosas que ocurren cuando éramos apenas unos chiquitos. Exacto, así es. Por eso precisamente es porque se nos crea el daño, por donde se crea el conflicto traumático, son en las épocas, en las etapas de nuestra vida donde no hemos sido capaces de tener un cerebro izquierdo que nos permita racionalizar y organizar lo que nos está pasando. Nada más que vivíamos con un hemisferio derecho, que es el que vive la emoción, pero no la entiende. Y por eso vives el daño, pero no lo puedes comprender. Miren qué cosa tan interesante. Entonces, tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, pero cuando somos niños, ¿entre qué etapa y hasta qué edad solo nos manejamos a través de las emociones? Pues mira, desde que nosotros somos concebidos, desde el primer día de la concepción, cuando empezamos a desarrollar y se va produciendo todo el desarrollo cerebral, los primeros registros y el primer cerebro, el primer hemisferio que empieza a funcionar es el hemisferio derecho, que como te decía es el hemisferio de las emociones, el hemisferio de la creatividad, el hemisferio que se mueve con los símbolos, o sea, que se mueve por analogías, pero no interpreta nada, no eres capaz de analizar nada. Ese cerebro es el que funciona básicamente, o sea, está activado, y hasta los 7, 8, 9 años de edad es hasta donde el cerebro izquierdo, que es el analítico, el reflexivo, donde está la comunicación verbal, la escrita, todo eso, el lógico, es que hasta esas edades no empieza a desarrollar su mayoría de edad, no alcanza realmente el mayor conocimiento, y por lo tanto, todo lo que se vive antes de llegar a esas etapas, son las que vivimos la emoción, la sentimos, porque la emoción se vive, te crea el dolor, te causa el trauma, pero no lo podemos sacar, al no poder entender lo que ha pasado, se produce el tapón. Claro, queda como un sello indeleble allá en alguna parte de nuestro cuerpo, y después toda nuestra vida adulta empezamos a reaccionar condicionados por ese dolor de la niñez que no lo pudimos elaborar. Exacto, porque ya en nuestro cerebro quedó grabado cómo se reacciona ante tal situación, entonces cuando la vida nos vuelve a poner en esa situación, pero ya nada que ver con la mamá, ni con el papá, ni con absolutamente nada, reaccionamos igual, pero no entendemos por qué, por qué siempre hago esto que me causa tanto daño, por qué siempre mis relaciones se acaban por esta o esta circunstancia, por qué en el trabajo tengo este problema y siempre lo he tenido, y es porque te quedó ahí enganchada la emoción, y no sabes, pero reaccionas igual. Sí. Carlos, ¿qué aspecto de tu vida se repetía y se repetía? Porque muchas veces, a veces son las relaciones de pareja, las relaciones con los hijos, el trabajo y demás. ¿Qué aspecto de tu vida como que se repetía y se repetía y tú no sabías cuál era? En todo. Ah, en todo. En todo. Bueno, porque hay veces que afecta toda la vida. Y todo eso parte del momento en que tuve un momento emocional bastante crítico, y entonces dije, no, aquí tiene que empezar esto nuevamente, voy a hacer un análisis retrospectivo, si es la palabra, de mi vida, y mirar en cómo voy a solucionar. Fue cuando, bueno, empecé, sin haber visto este programa, a hacer otras cosas, y un día a las tres y media que estaban haciendo una repetición de su programa, inmediatamente tomé la decisión de llamar a la doctora. Ya, eso, pero ¿qué pasó? Para que vamos adelantando, ya lo viste aquí en el programa, fuiste donde María Lucía y ¿qué pasó? No, entonces ella me explicó en qué consistía el proceso de las regresiones, no es una pérdida de conocimiento, uno está consciente, y entonces eso me tranquilizó, porque a mí ese cuentico de que lo duermen y hacen hasta para vender con uno, eso sí no estaba dispuesto. Bien, así fue que empezamos, y fueron varias sesiones inicialmente, pues contando mi vida y toda la problemática. Entonces, fue cuando se hicieron las dos regresiones, y establecimos dónde estaba el problema. Bueno, llegamos a la conclusión a eso, y era la niñez. Yo tuve eczema de pequeño, y sufrí asma, y hasta los siete años, lo único que existía de mi familia, de mis amigos, de los familiares, qué pesar, ese niño no va a tener pelo, ese niño no tiene dentadura, la cara va a ser tremenda, qué pesada, no se ría, no corra. Entonces, eso es una protección impresionante, pues obviamente los profesionales saben qué reacción toma el niño. Sin embargo, a partir de los siete años tuvimos que irnos para otra localidad, y mi papá cambió de actitud y empezó a fortalecerme, usted tiene que hacer tal cosa. Pero lo que vine a saber ahora es que ese daño ya se había realizado. Claro, quedó allá al claro. Sin embargo, fue una persona que me desarrollé físicamente, intelectualmente, profesional, todo con eso. Sin embargo, había unos momentos en que yo decía, qué es lo que está pasando acá. Ojo, porque miren que la terapia regresiva que aplica Luis no es la terapia regresiva para que ustedes vayan a recordar si ustedes fueron a la encarnación de Cleopatra, el soldado griego que luchó en las termópilas. No. Suficiente problema tenemos con este plano de vida y suficiente grave es el pasado cercano como país etanallano, ¿cierto? Tu terapia va a este plano de vida. Mira, nosotros trabajamos, y yo siempre digo lo mismo, y cuando formo a los profesionales, a los médicos y a los psicólogos que se forman conmigo, siempre les digo lo mismo. Nosotros no nos planteamos, no nos preocupa si es verdad o no es verdad las imágenes que ve la gente. Lo importante es sacar la emoción. Somos pescadores de emociones. Vamos a sacar una emoción que está anclada y que está putrefactada, que es lo que está generando daño. Cuando comentábamos hace un momento, estaba comentando Mao, Carlos, efectivamente, el problema es que cuando se te ancla algo, se te crea un patrón de supervivencia, ese niño pequeño o ese niño que está naciendo o incluso en la etapa intrauterina, ante una vivencia, ante unas emociones que están sucediendo externamente a ti, tú necesitas protegerte, tienes que hacer algo para poder sobrevivir. Y creas un modelo. A lo mejor el modelo es, ante esto me bloqueo, me tapo. Y ese es el modelo que le permitió a ese niño sobrevivir. Y es un modelo que va a repetir, porque tuvo un beneficio, es protección. A lo mejor se me fue el dolor a sentirme tapado. Pero ahí está el modelo que ancla y que repite, repite, repite. Y cuanto más años pasen nuestra vida, lógicamente vamos añadiendole capas, 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 capas. Cuanto más años viva una persona, más difícil es después del día quitando todas las capas hasta llegar al núcleo traumático. Sí. Tiene que encontrar eso, sacarlo a la luz. Porque como te decía, el daño se vivió cuando yo no tenía una capacidad para entenderlo. Tengo que abrir los ojos, sacarlo al consciente y desde ahí empezar todo el proceso de la operación. ¿Qué? Tengo que abrir los ojos, sacarlo a la luz, 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 sacarlo a la luz. Gracias.